Mensajes, esto me lo manda el universo, ha entrado en mi habitación y haciendo un símil somos nosotros subiendo o intentando subir nada. Bueno, ahí está, ha entrado en mi habitación, vivo en el campo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!